El profe David Edegardi, técnico de la U20, nos comenta Bueno, profe, dos resultados positivos. ¿Cómo estamos? ¿Qué se espera para mañana? Pues bien, la verdad que el equipo ha respondido de la manera como esperamos. Lo que pensamos para el partido contra el Salvador es de que se superen las expectativas de rendimiento para ese partido que es crucial y definitorio. Así que esperamos que la evolución continúe. ¿Qué te ha parecido los resultados? Bastante bien. Me parece que contra Curazao pudimos haber conservado el cero. Sin embargo, son de esas circunstancias que suceden, pero es un error colectivo. Ya no solo es lo último, sino es colectivo y trataremos de que no vuelva a suceder. Creo que los jugadores han estado receptivos, continúan receptivos y eso es vital e importante. ¿Ningún lesionado aparte de Carlos Alvarado? No, afortunadamente el equipo está bien. Están todos aptos para jugar, esperando que Carlos, pues, en estas horas últimas, pues, se pueda recuperar y participar. De lo contrario, pues, sabemos que ahí está Fuentes, que lo ha hecho bien, que tiene mucho deseo y que tenemos 20 jugadores que están aptos para poder participar. Gracias a David Gardiner, Juan Meoño, Delegado de Prensa, ACD.